Y ahí se calentó más todavía Nelson Viva, me vas a echar, encima me vas a echar Lo que deja puesto al arquero Rossi que nunca tocó la pelota Claro, por eso lo pudo dar cobrado Tranquilo Nelson, eh, pateó el micrófono, se sacó la camisa Se arrancó botones Se arrancó la camisa, está enloquecido Claro, esto es el grito de guerra entonces, la gente cuando pasa algo Extra futbolístico grita como grita, se va indignado Vivas Alguna vez le pasó algo parecido en Quilmes, ¿no? En Quilmes, sí, con una reacción hacia un plateísta Bueno, una imagen del fin de semana Y aquella reacción contra el plateísta de Quilmes, se arrepintió Vivas Esto es bien de caliente, bien de pulsaciones Pudo dar cobrado ese penal truco, está clarísimo eso Se arrancó los botones, se quedaron acá tirados en el suelo De Sábato mira Algunos no pueden creer lo que pasa De Sábato creo que le grita a Nelson Atea el micrófono Completa Entonces, mira, nos vemos en el descripción